Hay unidoso, ¿no? Arsenal 1-San Lorenzo 2, triste partido, aunque al final lo ganó San Lorenzo. Pero fíjate que grandita la defensa de Arsenal, que destacaba precisamente por estar muy contenta. Sí, con Borrosaka. Sí, sí. Y con Lillia el portero cuando estaba allí. Lillia el portero que ahora está en Cádiz y que se está recuperando una lesión.